Un tío, viene una... ¿Qué onda? ¿Qué? Cuidado. Usted tiene una armadura. Ya, ya, ya. Me daba miedo pegarle porque le podía meter el paso. A quien se le quité, toma, muestra. Uy, es que le tomaba ahí, tú. Uy, tiene una armadura de oro. ¿Pero? Uy, uy. Hay que curarse, curarse y cúrese. Sí, sí, sí. Sí, está muerto. Ellos están muy bien, y nosotros, ¿no? Nosotros les vamos a sacar una de esas, ¿ah? Estamos peleando porque... Y ellos hacían la... Están muy bien... Digamos que... Evidentemente... Ok, Enderman, ok, Enderman... No lo vi Ah si, ahorita Inflosionó, listo, llegamos a Al cerro Al llano Para quitar la barca Más la piel, para que no se le dañe Utiliza la hacha Ah, es que mi hacha la tengo encantada Entonces se me va a gastar, la tengo que atrapar ¿A dónde vamos? ¿Que vamos a cazar monstruos o qué? Sí, acá tenemos monstruos acá Sí, ya que un poco de ambas Si yo un fechazo los mato Es que ahorita A mi nos agrega Y hay como 20 y hay un solo fechazo Ah, es la que usted tiene la hacha encantada Sí, la tengo con Con, con fila Con 5 Uy, ya Ay, ya no me hagas eso Asesino ¿Qué es esto? Es esta tierra rara que está debajo del agua ¿Cuál, cuál, cuál? Ya Uy Uy Pero estoy dando picar con el puño Y se quita muy lento ya Uy ¿Tiene, tiene palas? No Ah, da, hay que puede Como troncos ¿Tronco? Sí Lo que es tierra ¿Qué va a le traer a la ruptura o cae al árbol? No, así es tronco Ay, Lechia, no Ah, sí Ay, entonces Es tan raro A ver Vamos, esto ya es como el límite del agua Oh Lo hacemos Y adentrarnos Es que este lugar es bueno por lo que es plano Por así decirlo Comparación de los demás Es que los motores son más fáciles de ver Aquello arto cerdoso que quiere matar Está listo Sí, está listo Sí, está listo Pero ha traído otra hacha Ah, ya se me va a hacer un hacha de... De piedra Espere un momentito ¿Qué es esto? Ahí me conseguí una semilla El árbol me botó una semilla Ah, sí, sí, sí Los que se caen botan semillas No, este botó una semilla Y se llama semilla de acacia ¿Por qué se ahogó? Ahorita me echa la culpa a mí Señor Gamer Dígame ¿Es que no están haciendo algunas cascasas? Ay, Lechia, le estaba hablando de cascas No creo Porque si se desconectaron pues por ahí no ¿Tiene cámaras de seguridad? No, no, yo... A mí me tocó hacer las... 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 las torretas Yo tengo todo lleno de torretas en mi casa Aunque no creo en usted Yo creía que tratan de vengarse de mí ¿Tiene mi camita? No, no A ver, miro, inventario... no Ah, entonces se perdió el zombie mamá Es como ese O lo vamos a buscar A ver... Él tiene... tenga madera lista, Lechia, por si tiene que construir rápido con la misión y... Defensa Sí, 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 sí A ver... ¿Dónde están? Busque los muertos y me avisas si hay algún otro Está listo Pues... hasta el momento no han salido por acá ¿Hay uno por ahí? ¿Dónde estábamos ahorita, Lechia? Sí, sí, sí Por allá, por allá ¿Acá? ¿Ya está ahí? Hágale que yo lo sigo, sí ¿Cierto? Sí, por allá hay uno Diecinueve le quite ¿Que tiene un arco? Sí ¡Oh! Bajemos, bajemos a ver qué más sale por ahí ¡Ah, ya que hay más, creo! ¡Uy! Ya se está tomando acá Voy, voy, voy Pero, pero no me da eso Solo que yo soy bueno para morir Vale Allí hay un esqueleto, perito Dos esqueletos Dieciséis ¡Muy arco! Muerto ¡Uy! Un endemato ¡Uy, uy! Me he hecho a la enseñanza Un otro truco que me voy a conseguir para matar a un endemato ¡Uy! Esto está re lleno de monstruos, veo que veo ¡Uy! ¡Dose, doce! ¡Dose! Muerto ¡Y, muerto! ¡What?! ¡K ёu, equo, adiós! ¡Listo! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Ya ya te acabe, me acabe! ¡ Rasquí wonky! ¡Mueriste, ya! ¡Ay, metre! ¡Ay, metre! Me maté, me maté! ¡Me mata, me mata, me mata! Uy, me mató yo todo ¡Ghm! Cúrese, cúrese. Allá. Allá tuvimos muertos. Es decir, la idea de Matarito y Enderman que estaban allá. ¿Dónde estaban? Allá arriba, al lado de los esqueletos. Me voy curándome, usted ya casi cambió. Ahí está, voy a subir, voy a hacer mi torre hacia arriba, con madera, y voy a ir con mi arco para estar seguro. Listo. Acá hay un Enderman. Voy, voy paña. Venga, aquí, lejan aquí. Abre, ve, ve. Venga, ven, está hacia acá, ven, está hacia acá. ¿Dónde entra? Venga, este hueco. Cuidado. El Enderman está acá. Ay, sí. Se hizo. ¿Dónde? Sí. Aquí estaba. No estoy disparado. Aquí está, aquí estaba yo. ¿La araña? Para que no lo vea. Pero usted para matar los Enderman, hace esto. Usted calcula la altura de ellos. Digamos que se va a poner acá, este hueco. Lo de madera. Lo de madera. Lo de madera. Tres de madera. Luego así. 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 Luego de esto. Y así. Entonces hace esto. Y le empieza a pegar. ¿Dónde está? Ah, sí. No es. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ya murió! ¡Ah! Por ahí dice un hueco porque es como por tardar a ver aquí no hay para soltar el sistema. Pero ya, ya estoy entero de baja. ¡Oh, genial! Ve acá allá abajo hay un esqueleto. ¿Dónde? Un arquero. Es un arquero con armadura de oro, encima una araña. No lo veo, espere Ay, sí Sí, ya lo vi, ya lo vi Total Vea, ahí viene otro esqueleto Ay, qué miedo, yo me voy Busquemoslo ¿Dónde está el otro Enderman? Ay, vea, que hay otro Enderman Venga, curamos Óndate Sacan esta cosa Ay, leque, perdón Toma, tío O sea, esto sirve como una base Sí, cuidado, que ahí viene Voy a empujar, ¿de qué? ¡Déle, dile! Oh, genial Uy, perra de Ender, genial ¿El ojo? Sí, ojo de Ender Listo ¿Cómo va, Michael? ¿Cómo va a que salgo? ¿Cómo le diga? Ay, sí A ver, qué mal Voy a empezar a matarlo de un pechado A ver Y hasta bro se cayó Qué hermoso, güey Si estos hechos no llegan Tienen que ser más altas ¡Uy, jipe! Claro, tú es para Tu ataque está a 16 ¡Ay, insomnio, eh! Fuerte, hay un solo fechado Papita, tío Sí, sí, sí Tienen más ¡Uy, sí, sí! ¡Uy, en una de esas! Pero le quedé cuidado Usted tiene almohaduras Ya, ya, ya Me da miedo pegarle Porque le podía meter espada A 15 le quité Toma, muerto Uy, es que le tomaba Ahí tú Uy, ¿quieren alma durable ahora? Uy, uy Uy Hay que, cura Curase y curase Sí, sí, sí Listo, muerto Ellos están muriendo Y los otros No, de nosotros Le vamos a sacar No, de nada Estamos peleando Y ellos Están muriendo Uy, vean, vean Güellitos, güellitos Busca Enderman Busca Enderman Queda casi hace días Ay si, si. Enrique me ayacarrándose. Estoy ya entrenando. Si, estoy a los rocíos al rodaría. A ver si puedo subir este nivel para que se nos ven en el próximo capítulo. Si, pues. En el próximo capítulo, a ver si me ayuda a encargar una espada de diamantes que tengo. Está listo. Pero hasta que nivel es para que se den fuerte la espada. Eh, con 8 niveles está más que eso que usted dice. A ver. Es que yo tengo libros encantados. Entonces le pueden meter un libro de estos. Estilo 5. Esos son los que mi mamá es más. Vamos a ver. Uy, así es que esto es muy lindo. Vamos a quitarle la experiencia. Uy, que cariño. Uy, que hizo, que hizo. No. No. Vamos al desierto o nos quedamos acá. Eh, no pues. Vamos a mi. Vamos a la casa. Victoris. Sí. Yo me devuelvo porque tengo un presentimiento de que... Hicieron algo. También tengo miedo. Ahí, pero te dejé la entorcha acá. ¿Por dónde? Ah, es por allá creo. Que le pongo los puntos y por allá. Me pude a buscar y sí encontré todo este lugar. Oh, genial. ¿Y el desierto también hay? Sí. O sea que están lejísimos. Ah, el desierto está acá. ¿Ah, sí? Acá al lado. No toca ni, ni quiera toca coger el barco. Para que vean. No sé si me encontró las de cosas. Yo me falta explodarlas. Porque encontré unas cosas pero no las he... No me he metido a ver qué tienen o qué. Ah, o me doy la mano. Ah, espere, pues pongo antorches. Espere, las que te doy la mano porque... Aquí está. Bueno, entonces aquí le quedan. Parece así. Y me tengo obtenido W. Y ya. Acá y W. Listo. Ahí voy. No se preocupe, no pasa nada que esté un poquito más al lado del juego. Yo sí me muevo un poquito. Listo, listo. Tres semanas después. No, ¿cómo se escribiría? Eh... ¿Cómo se dice en inglés? Uy, encontré su aldea. Uy, ojo, ojo con eso. Creo que le encontró la mía. Sí, está él, ¿no? Sí. Ah, sí. Es que no me aparecía en el mapa y yo creo que también. Claro, santo, papá. ¡Los hicimos! Hay una que está cerca porque quiere ir a hacer intercambios. ¿A ver? ¿Qué? Sí, una que está cerca de acá. No es mucho. Tú te corre un poquito y llega. Mucho, mucho más tarde. ¿Pensaron? Ah, no, ahí están. Bravo, pero ahí están. No es mucho. No es mucho. Estaban haciendo. Nada, tengo miedo. Yo también. Ah, pero bueno, pica bien. Estos chicos, llegamos después de un gran recorrido. Se dio dos mil años. Sí. Me voy a poner cien años después. Ay, soy. Por allá, mi otro amigo. Y no fuimos nosotros. No nos hagan con cosas que estamos... No fuimos nosotros. Yo estoy minando, yo por allá. Yo por allá no paso. ¿Pero qué ha pasado? El protón fue acá al lado de mi casa. Creo que fue en la casa de Minotauros. ¿Qué haces con alguien ustedes, mi tío? Creo que fue en la casa de Minotauros. ¿Pero qué ha pasado? Por allá en la casa de Minotauros se juntó algo. Yo venía a pedir a... 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 a daré un regalo a... al Mokers. Ya me da miedo ir a darle el Mokers. ¡Uf! Oh, qué tal... Uf, yo no está... Uf, usted no se... Uf, usted... no se para mí. Se le... ¿Por qué? Yo no he hecho nada. ¿Eh? ¿Está quemando? ¿Está quemando? Si no, ¿sabes qué está haciendo? ¿Está matando a una bruja? ¡Ah! ¿Qué está haciendo? Está haciendo un ascensor en su casa. ¡Ah! ¿Está haciendo un ascensor? Si. Y se ahogan el asiento. Que dejo que venía. ¿Cómo volvieron? Si, ¡qué que es que no pasa eso! ¡Este muchacho me llena de orgullo! Hubo un material araño y bicho. Nunca había visto eso. ¡Uy, encontré carbón! No, yo estoy acá, yo estoy acá que exploto No puedo entrar al Minecraft, me decía que si podía ir a mi casa y recoger las cosas Y ponerlas en el cofre de al lado A ver si no se desaparecieron porque no estaba ahí a hacerlas Uy, 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 uy 20 minutos después No, 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 no No, nunca entendía porque no me ha salido loco Ay, puto emergeso Casito, quita Casito, veis, que monacuda Aislaba, ahí lava De suavei diamante Espera, espera porque, como está por la lava ah ya 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 se esta quitando bien 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 que la laga esta encima mio ya que si quito esta vaina me cae no si 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 ah tenengua cuiaul ah ah como a tapa é só o cara que segre a barra mas ele abrido no tapa Seis horas y media después Estaba haciendo el truquito ¿Cuál? Un hombre me enseñó medio tabú ¿La antocha? Sí, el de la antocha Para no perderme Ah, para no perderte Sí, para no perderme Ponerme una antocha al lado y no me pierdo Bueno, cuando uno encuentra cosas se pone bueno Ah, cuando uno encuentra el lado en sus pies Sí No se puede quitar el bloque Ten cuidado Ten cuidado, espantacú Ya sé Ya sé Ya sé No, después mira La hermana, dos más Desable Dos diamantes Dos diamantes ¿Dos diamantes? No, me falta aplicar los demás Es que me estoy hablando de que no haya lado Tres diamantes Cuatro diamantes Cuatro diamantes Me salieron Muy bien ¿Se matáis por ahí, ah? Suficiente, suficiente No, no, suficiente Listo chicos y chicas Hasta aquí el gameplay de hoy Estoy acá en la mina Muy peligrosísimo Debajo mío ahí lava Entonces, bueno chicos y chicas Ahí cortaré los pedacitos más interesantes de la mina que encontré Y los pedacitos más interesantes del capitulo anterior de cuando fuimos a cazar con gamers Y bueno chicos y chicas Hasta aquí el gameplay de hoy Por favor, a ver El like si les gustó Te hagan un play Ehh, suscríbete a mi canal Es totalmente gratis No olvides de activar la campanita Para que youtube te notifique Para los videos que se vienen después Se viene a través de mis páginas El web de Facebook, Twitter y Instagram Geoscoms y el link de mi canal Para que no te vean nada de lo que se viene Se vendrá después Y bueno chicos y chicas Se despliegue y merca Hasta la próxima chicos Adiós, bye bye